Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez en Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y gracias, gracias a tus comentarios que cada semana recibimos, hemos recibido este tipo de propuestas. Acercar, hacer comunidad, aliarnos con otros líderes, con otras personas, que ellos también tengan la misma filosofía que nosotros. ¿Y cuál es esta filosofía? Compartir conocimiento. ¿Por qué? Porque queremos que tú también tengas abundancia, que tú también puedas tener una visión diferente. Y en su caso, después de prepararte, ¿por qué no salir al extranjero? Hoy estoy muy contento porque somos, ahora sí que profesionales del mismo ramo. Hoy nos acompaña nuestro amigo y líder, extraordinario líder, Abraham Moreno. Abraham, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Mi querido Francisco, muchísimas gracias por permitirme este espacio dentro de tu programa. Muy contento, muy agradecido y con muchas ganas de compartir contigo y con toda tu audiencia. Bueno, mira, pues ya quise dar una pequeña introducción, ¿verdad? Platícanos un poco. Sé que ya tienes más de un año tú en tu programa, que se llama Business Show, que ya hiciste el favor de invitarme. Y bueno, pues estás ahí con un gran número de seguidores. Estás impactando a muchas personas. Platícanos, ¿por qué creaste Business Show y qué es lo que buscas? Mi querido Francisco, qué buena pregunta y la verdad te agradezco mucho que la hagas. Business Show nace de un sueño que tengo yo como persona de poder participar y compartir de algo que era mi pasión, como la radio, ¿no? Hoy en día también tenemos una penetración en la audiencia a través de las redes digitales. Y bueno, Business Show nace precisamente para generar un espacio, yo como empresario y entendiendo las necesidades que tenemos los empresarios, de poder tener un espacio de difusión donde contar nuestra historia de éxito para poder inspirar a más a seguir este camino. Porque hay muchas personas que tienen dentro de su ADN esa semilla emprendedora, esa semilla de empresario, pero que carece a veces de información, de ejemplos, de personas que lo hagan y que haga que las personas vean que también es posible para ellas. Entonces, nace Business Show con este propósito de generar un espacio para aquellas empresas que necesitan comunicar, pero que no necesariamente están en condiciones de pagar una campaña en un medio masivo de comunicación. Nosotros lo que hicimos fue asociarnos con la estación de radio para poder generar un espacio competitivo y que puedan venir las empresas de cualquier tamaño, de cualquier índole a compartir su historia de éxito. Hablamos más que de la empresa, hablamos de la persona que está detrás. Y cuando tú conoces a la persona que está detrás de una organización, de una empresa, una compañía o un emprendimiento, entiendes el emprendimiento o el negocio. Y eso conecta con la sociedad, conecta con la comunidad y hace que sea muchísimo más fácil el que tomen la decisión de emprender. Porque es ese pasito que cuesta trabajo y, bueno, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Y, bueno, uno de los propósitos que buscábamos o que, mejor dicho, se dio en el camino fue que nos dimos cuenta durante más de 300 programas que hicimos en el primer año que ya teníamos nosotros una base de datos de más de 300 empresarios y, pues, ¿qué íbamos a hacer con ella? Claro, claro. O sea, ¿qué íbamos a hacer con esta información? Y, bueno, pues nacen un montón de activaciones, eventos, grupo, en donde estamos construyendo una gran comunidad, en donde el objetivo es poder crear un espacio seguro para los negocios. Hoy en día también es muy complicado, Francisco, y tú lo debes saber muy bien, el poder encontrar una empresa que te pueda brindar solidez, confianza y estabilidad. Y esa la generan los valores de las personas, no el tamaño de la empresa. Entonces, esa comunidad creo que se basa precisamente en ese sentido común de ser uno, de ser una comunidad y de una colaboración mutua. Entonces, es muy importante porque creo que era un espacio que no se tenía y que hoy en día estamos nosotros generando un parteaguas en la comunicación y el contenido de una manera diferente, ¿no? Y eso que vivimos en el mundo del contenido en este momento, no todo el mundo está haciendo contenido. Es correcto, es correcto. Sin embargo, creo que el propósito del contenido es lo que va a ser la diferencia. Ya ni siquiera el contenido en sí, sino cuál es el propósito del contenido, lo que va a estar marcando esta diferencia a partir de ahora, ¿no? Oye, mira, me pones la piel chinita porque yo les digo que cuando amas algo, el universo conspira y te pone a las personas, te pone las herramientas, los organismos, las instituciones. Y ahorita que platicabas que lo que quieren que vaya a platicar la empresa es el ADN de lo que es el dueño, ese empresario que un día soñó, se despertó, se levantó, luchó y que como todos se batalla porque no es fácil, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Platícanos, te escuchan cientos, cientos de miles. ¿Qué les dirías? ¿Por qué se tienen que acercar a Business Show? ¿Qué beneficios tendrían, pues, escucharte o bien que les hagas una entrevista a través de Zoom? ¿Qué les recomendarías? Yo creo que lo importante y la recomendación y el por qué debemos escuchar Business Show es precisamente porque vamos a encontrar un contenido que te va a servir en tu vida diaria. No importa si eres empresario, emprendedor, empleado, godino, como le quieras llamar. Godino. Me encantó la verdad, muy buena, muy buena, sígueme, sígueme, por favor. Al final, toda aquella persona que dentro de su propósito de vida está iniciar, o sea, levantarse todos los días, tener una buena actitud, dar lo mejor en tu trabajo, en tu empleo, en tu chamba, en tu negocio, creo que Business Show está diseñado para ti, porque la historia que contamos todos los días es tu historia. Al final, la historia de cada uno de nosotros, recordemos que vivimos bajo arquetipos, bajo modelos sociales que imitamos, emulamos, y a veces no nos damos cuenta de que no somos nosotros, que simplemente estamos repitiendo. Entonces, bien hecho, al escuchar historias diferentes, empates con tu propia historia y entonces encuentres ese camino que te lleve a alcanzar tus sueños, tus objetivos, y la realización más importante, ¿no?, que es poderte dedicar a lo que realmente te gusta y en donde puedes servir a la sociedad. Porque muchas veces creemos que ser empresario es, voy a ganar mucho dinero, ya no voy a trabajar, y se acabó el corrido, ¿no? Es así. Las empresas, exacto, las empresas que viven durante el tiempo, trascienden durante el tiempo, son aquellas que tienen un propósito claro, que el empresario cuando lo escuchas te das cuenta que lo que hace ama eso, lo disfruta de una manera diferente. Entonces, yo creo que está diseñado para cualquier persona que en este momento esté de alguna manera buscando crecer a nivel personal y lo va a encontrar a través del contenido. Mira, nos están llegando mensajes, dinos, ¿cuáles son tus redes sociales? Porque sé que, bueno, por la FM no alcanzas a nivel nacional, pero en las redes sociales sí. ¿Dónde te pueden localizar, por favor? Mira, en redes sociales nos pueden ver, escuchar, comentar a través de todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, y nos van a encontrar como businessshow.comunidad. Así, businessshow.comunidad. Se escribe bucines, con doble S, show.comunidad. Y con eso ya te das acceso, sobre todo el Facebook, que es el primero que te va a aparecer. Es donde estamos transmitiendo totalmente en vivo de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Y en YouTube también transmitimos en vivo. Lo demás son clipeos, son fracciones del programa que tenemos en las demás plataformas, pero ahí con mucho gusto los atendemos, los escuchamos y compartimos. Todo el mundo queremos saber cuándo es en vivo. ¿Qué día es en vivo y a qué horas? Por favor. Ok, businessshow pasa de lunes a viernes en horario del centro del país, de 9 a 10 de la noche, en la estación 94.7 de FM, y en todas las plataformas como businessshow.comunidad. Bueno, mira, estamos aquí porque hemos coincidido. Nosotros les decimos que ABC Global Group, mi misión de vida es capacitar a México y Latinoamérica, y que lo voy a lograr, quienes nos estén viendo en televisión, dirán, oye, si Francisco ya se ve del sexto piso, no importa. Yo les digo, carrocería de baby boomer, pero mente de milenio. Es poner una semilla en toda la gente que nos escuchas de empresarios globales. ¿Qué opinión tienes de lo que está haciendo ABC Global Group y todo su ecosistema? Fíjate que te lo he comentado fuera del aire y fuera de la entrevista, mi querido Francisco. Creo que lo que tú estás haciendo es de alguna manera conectar a la sociedad hispanohablante y también que también ya incluimos el inglés con esta apertura que tienes en los Estados Unidos. De una manera maravillosa, creo que estás dando a la sociedad información que necesitamos, que buscamos y que a veces es poco confiable. Entonces, yo creo que la plataforma que tú, tu equipo y ABC están haciendo es algo importantísimo para nosotros, empresarios y no empresarios, porque de alguna manera todos estamos buscando crecer, todos estamos buscando una oportunidad y creo que tú a través de la asesoría, la comunidad, la conexión, nos ayudas a todos a alcanzar estos objetivos y metas, ¿no? Sobre todo una trascendencia importante, tanto en tu localidad como a nivel internacional. Entonces, mis respetos a ABC y mis respetos a Francisco, que estás aquí conmigo el día de hoy, no es cebollazo, va de corazón. Larga vida para ABC. Gracias, 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 y bueno, tú sabes que estamos aquí porque lo dijiste, ambos, ambos queremos compartir este conocimiento, ambos decimos, oye, si ya viví ese proceso, pues quiero que tú también, que estás dudando, que estás ahí como que dudas, pues no. ¿Qué le dirías para concluir la entrevista a esos empresarios que te escuchan en todo el país para que logren ese paso? Mira, yo creo que le voy a hablar ahorita a dos segmentos empresariales. Al primero, al emprendedor. Al emprendedor yo le diría, anímate, aviéntate, no tengas miedo al fracaso. El fracaso es tu aliado, el fracaso es el maestro que te va a llevar a alcanzar tus objetivos. Mucha gente no... ¡Qué bárbaro! Me pisas el callo con eso, porque a mí me ha pegado. Sigue, continúa, continúa. Es algo durísimo, pero hay que agradecerlo, hay que disfrutarlo, porque no somos los mismos después de un fracaso, no somos los mismos después de un error. Crecemos, evolucionamos. Entonces, tú, emprendedor, te invito a que des ese paso, a que no tengas miedo y a que aceptes el fracaso como parte de tu avance y tu crecimiento. Y al empresario tradicional, yo le diría, ábrete, escucha, escucha que convertirte en empresario es para mejorar una sociedad. Bueno, pues ya escucharon un nuevo aliado aquí con Business Show y Abraham Moreno. Y les recuerdo, ABC Global Group tiene diferentes plataformas. Ahorita te quiero recordar que en nuestro Congreso Empresarial, 20 expertos y un servidor te facilitarán el que tú veas oportunidades en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Abraham. Vámonos a corte, por favor. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Conviértete en empresario global.